Hey, yo quisiera brillar como lo hace el sol ardiente Adelante, sigue avanzando Ve y con la frente en alto siempre debes estar listo Nadie me detendrá, seré más fuerte Aquestos sentimientos que nos unen sincronizarán Porque nuestros lazos irrompibles se harán Fuertes A.Y.S. debemos continuar Juntos los dos ¡Vamos ya! Esta batalla ardiente salvó a Dios ¡Vamos ya! Los delirnos no es una opción ¡Vamos ya! Y siempre invertir el resultado en que esté contra ti Pues el resultado está contra ti Hey, no importa que obstáculos estén en el camino Una nueva opción podremos encontrar ¡Vamos ya! Pues siempre la victoria guiará a tu destino Con nuestro firme e impacible corazón El momento y el donde no te deben preocupar Porque nuestros corazones se conectarán Me levantaré Si vuelvo a caer Si a tu lado estoy ¡Vamos ya! No importa que tan fuerte sea el rival ¡Vamos ya! Con mi fuerza le podré ganar ¡Vamos ya! No vamos a perder Esos sentimientos debes mantener Y tus sueños firmes debes sostener ¡Vamos ya! Sigue en eso si llegas a perder ¡Vamos ya! A tu lado yo me mantendré ¡Vamos ya! Los lazos de amistad Para aportar de ti la soledad ¡Vamos ya! Y te va a aportar de antes de apoyar ¡Vamos ya! Pues venir solo es una opción ¡Vamos ya! Y siempre ir por ti El resto es todo urgente y confundir ¡Vamos ya! Mi suena nunca voy a abandonar ¡Vamos ya! Con firme solo podría alcanzar ¡Vamos ya! Tu mano extenderás Hacia el futuro que se trazará Para así como está el tiempo de lograr ¡Vamos ya! Me sigue luchando Con energía y pasión Si me va a decir Juntos tú y yo Para alcanzar los sueños Que viven en nuestro corazón ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!